Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Y tú mismo buscarás una paga por portarte mal. Como bien lo dice la palabra en otro libro, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Amán consiguió cosechar lo que con tanta soberbia, arrogancia, odio había sembrado. Pero él mismo cosechó su propia siembra. La palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 7, presenta cuando finalmente Esther, como una reina buscando defender a su pueblo judío, le muestra al rey la intención de la segunda cena a la cual invita al rey Azuero y a Amán. Estando allí Amán creyendo que se iba a salir una vez más con la suya y que todo iba a ir de maravillas. Comienza la reina y le dice, rey, estoy muy triste porque hay alguien que quiere destruir a mi pueblo. Hay alguien que quiere destruir a mi familia. Hay alguien que quiere destruir a mi gente. Y el rey se encoleriza. Un hombre que ama a su esposa, a su reina. Y le pregunta, ¿pero quién es ese hombre? Versículo 5, ¿dónde está? El que ha ensobervecido su corazón para hacer esto. Hermano, y en ese momento Amán, que estaba allí sentado en esa mesa, no quisiera tú ni yo ser Amán en este preciso momento. Comenzaron a temblarle las rodillas. Comenzaron a quisquillar sus dientes. Amán, porque se vio en el momento de la verdad. Y en ese momento, versículo 6, la reina estera dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán, entonces el rey se turbó. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina y comenzó a implorarle al rey. Incluso se postró ante la reina y le imploraba que le perdone. Y el rey mejor le dijo, le dijo, ¡hasta la reina ahora la quieres tomar! Querido amigo, toda maldad tiene un fin. Pero todo bien que hagas es para siempre. Un día no habrán enemigos. Un día no habrán adversarios. Un día todo aquel que planifique el mal hacia los demás como Amán también será destruido. Porque el enemigo, adversario y malvado diablo un día al igual que Amán para siempre Dios lo destruirá. Su misma horca y maldición sobre él será. La horca que Amán había mandado a preparar para Mardoqueo fue su propio destino. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su vida. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual escribe al correo electrónico pastoreliasantana arroba gmail punto com Que Dios te bendiga. Amén. Amén.